Me pongo de rodillas al de ti, pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes Estás en mi vida, pero no lo sabes Estás en mi sangre, pero no lo sabes Sigo diciendo que no, digo que no Por orgullo digo no Quiero tu vida, toda tu vida